Usted, ¿qué opina? ¡Toque la bocina! ¿Y usted, qué opina? ¡Toque la bocina! Señor Alcalde, le pido por usted que se viva con mi sueldo y yo con el de usted. A Piñera se lo olvidó que la gente lo eligió. Piñera, escucha, la olla está flacucha. Piñera, escucha, el castillo, la olla está flacucha. Queremos combustible, subsidio.